hola hermosas bienvenidas nuevamente a mi canal hoy les traigo esta colaboración que las invité a participar con unas amigas de facebook y de sello les invité a participar porque yo participé también en lo que es la haciendo los colores de la bandera de méxico y pues el 15 de septiembre este es la independencia de mi país también que es el salvador y pues yo les traigo este que quedó así en color azul y blanco por la por los colores de la bandera de mi país ok y si quieren ver pues los invito a que se queden y si no se han suscrito sus gustos dedito arriba ok las quiero mucho dios las bendiga pa y voy a empezar con el vídeo ok mis niñas voy a empezar poniendo a empezar poniendo un poco de corre de corrector en la parte de mi ojo poquito no mucho y voy a estarlo difuminando en todo nuestro ojo y luego encima de este voy a estar poniendo también un poquito de lápiz blanco de igual forma lo voy a estar difuminando y me lo voy a estar trayendo hasta arriba y ahora voy a estar utilizando voy a estar utilizando una brocha voy a estar utilizando esta brochita que es para difuminar y voy a estar utilizando este color azul que está acá este es que por la luz este color azul por la luz casi no se logra ver este porque es un color azul pero es un color en mate y no quiero no quiero mucho brillo en este voy a estarlo poniendo en esta parte de acá así como que vamos a difuminarlo vamos a estar trayendo hasta arriba vamos a estarlo trayendo hasta acá arriba igual de esta forma aquí si más o menos y ahora voy a estar agarrando este otro color que es un color más oscuro un azul más oscurito que es este estas son de las primeras paletas chiquitas que yo tuve voy a estarlo centrando en esta parte de acá para darle un poquito de profundidad a mi ojo y ya luego que difumine pues se va a regar también con el otro azul voy a estar difuminándolo como pueden ver y ahora colocamos un poquito más de lápiz blanco en esta parte de acá para poner lo que es la sombra blanca por eso no se tienen que preocupar cuando ponen lápiz azul o otro color en esta parte de arriba no se tienen que preocupar si se les pasa el otro color porque aquí pues ponemos arreglamos otra vez lo que es por ejemplo yo aquí estoy poniendo un poquito de lápiz blanco para poder que ese color se me quede un poco más central y ahora voy a estar poniendo ahora voy a estar poniendo la sombra esta blanca es un color mate también pero luego voy a estar poniendo otra más brillosita por el lado de encima así y luego esta otra paleta también tiene este blanco que está acá este otro blanco este voy a estar colocando también así y ahora voy a estar dando un poquito de claridad en el lado del hueso de mi ceja que está acá no mucho para que no nos quede como muy muy marcado si ven mucho exceso pues retiren con su dedo así y ahora voy a estar delineando y también poniendo en el lado de abajo lo que es también mi lápiz blanco y negro y azul perdón voy a estar poniendo un poquito de lápiz blanco aquí en esta parte del lagrimal y vamos a estar colocando también desde la sombra la voy a estar agarrando con este pincelito y lo voy a estar poniendo acá así así de esta forma y ahora voy a estar colocando también un poquito de lápiz blanco aquí voy a estar colocando de mi azul también voy a estar colocando del azul primero voy a estar colocando del azul de mi paleta y luego de la paleta pequeña que les dije de los dos azules para que queden de los mismos colores y ahora voy a estar poniendo a mi delineador voy a estar usando este siempre de Maybelline y antes de poner en el lado de abajo voy a estar poniendo lápiz blanco aquí en el lado de abajo y luego también por el lado de adentro de mi ojo y ahora pondré mi rímel en el lado de abajo con mucho cuidado para no mancharse el maquillaje que tienen ya puesto abajo luego de haber puesto ya mis pestañas voy a unirlas más con lo que mi máscara de pestañas y ahora y ahora con este lápiz que puse en el lado de abajo voy a estar me lo trayendo así con cuidado así para que no llegue también hasta abajo lo azul pero tampoco muy marcado por eso les digo este no así chiquitas hermosas más o menos así chicas y ahora voy a estar colocando un poquito de mi de este bronceador para marcar lo que es un poquito mis mejillas y también voy a estar poniendo un poquito de mi corrector por el lado de abajo para limpiar un poquito y ahora voy a estar poniendo un poquito de este rubor que es plum plum velvet de olay este es de olay es este color así es este color así es este color así me voy a estar trayendo para acá y si ustedes piensan que quedó muy rojito o algo así pues solo lo retiran con otra brochita o lo siguen difuminando más con la misma brocha y de labial yo estoy poniendo a este es uno de Wet n Wild es este color es un color BAMP estilo BAMP bueno es este color a ver si lo distingan a ver se llama así y es un color como moradito es este color y pues lo que hice fue poner nada más un poquito porque este marca bastante oscuro pero no encontraba que otro color de labial ponerme si pueden ver marca bastante oscuro marca así pero yo lo que hice fue ponerme y luego regármelo con mis dedos difumilarlo y ya pues ustedes ya ustedes encima decidirán si ponerse un poquito de lo que es gloss o no yo por ahorita lo voy a estar dejando así no hallaba que color de con que color de labial poder combinar este maquillaje y pues por eso fue que puse este me pareció que le quedaba mejor porque le puse el rojo y tampoco me sentí que se me miraba bien y este ha sido de look chicas este ha sido así como quedo el looks del salvador y saluditos a todas mis amigas de facebook, de sello, de instagram y de youtube saludos a todas mis amigas salvadoreñas saludos a todas mis amigas salvadoreñas que tengo iris a mis sobrinos a todos a todos a mi esposo saludos a mi esposo salvatrucho un saludo a todos mis seguidores y pues este es el look que quedo y espero que ustedes puedan ponerlo en y recuerden de participar por favor no den spam dejen participar a las demás chicas si no voy a cambiar reglas ok las quiero mucho besito a todos y espero les haya gustado bye